Advertencia, este canal no se encuentra muy activo debido a deberes académicos, por lo que se solicita paciencia en cuanto a la creación de contenido. Muchas gracias. Hola chicas, ¿cómo están? Les habla Hughleann y hoy día de hoy les traigo un nuevo modo al canal, un modo denominado Echo Mobs, el cual nos agrega, en realidad nos agrega como dos mobs muy bien animados y textilizados, pero yo les traigo ni más ni menos que como una versión incompleta, porque la versión completa no me la puedo descargar. O sea, no me cargan mis Minecraft, así que los que puedan descargarse la versión completa, que ahí está el segundo mod que trae, en los comentarios escribe y nos dice que tal es el mod, que cosas nuevas hay, igual yo les voy a ir explicando ahora mismo lo que nos perdemos, pero bueno, les traigo el mod simplemente para que lo conozcan, porque está muy bueno, está muy bien animado este, aunque sea el mod este que tengo, y nada, Spice es para eso, para que lo tengan en cuenta, para descargárselo, porque tiene muy buen futuro. Así que nada, comencemos, antes de comenzar les quiero recordar que se pueden suscribir al canal, si no lo están, va a estar al tanto un video como este, casi se me olvida, dejar like si les gustó y compartir en los comentarios que les paga agresión, ahora si, si nada más que si, comencemos. Bueno chicos, como les dije, es una versión incompleta del mod, porque la completa no la puedes cargar, se me callaron, no sé, pero bueno, les voy a traer esto, en esta versión, creo que sea un mod de los que promete, son dos, los que está en desarrollo y promete más, pero hoy les voy a mostrar uno más, porque es el que malcarga, que tampoco hay dos cosas que no sé, que me parece que sería fundamental, pero no ponen en la página, o sea, sería, de qué se alimenta este mod, y en dónde se genera, vamos a poder encontrar estos huevos, como pueden ver, estos huevos gigantes, y estos huevos va a parecer esta tortuguita, esta tortuguita, cuando crezca van a ver que es un monstruo tremendo, es gigante la bicha, bueno, esta tortuguita, como dije, no sé cómo se alimenta para hacer agresión, ni nada, es a prueba de, ay dios, a prueba de lava, como pueden ver, voy a tirar la lava, no se va a quemar, a ver si quiere caerse, es muy grande, pero no se quema, yo este poco lo intenté meter y no se quema, no hay caso, a ver, ahí está, ¿ves? no se quema, es súper, súper resistente. Y además, según la página, esta tortuga considera su male al primer mod que ve, o sea, si es un jugador o una tortuga más adulta, y esta tortuga, lo que tienes que al pegarle, que se me hizo muy gracioso, este, es que al pegarle, se esconde en su capazón, y esa animación muy buena, a mí me encantó, o sea, dije, este mod va a ser incompleto, pero bueno, les muestro a los chicos, aunque sea, cómo va encaminado el mod, para que se descarguen completo, si pueden, y lo apoyen, porque está muy bueno, está muy bien diseñado, la textura está muy buena, y como les decía, este chiquitín, a la hora de crecer, va a ser, este chiquitote, miren esta cosa, miren esa cosa, es tremendo, súper, súper gigante. Se supone que a la hora de crecer, cuando es nuestro, se lo puede montar, y al montarlo, podemos destruir bloques, es como una topadora, más o menos. Este, en particular, no se puede, creo, porque no es mío, si fuera mío, lo podría montar, o a lo mejor no está añadido en esta versión del juego. Bueno, eso, es lo que había este mod, y después, también, este, este bichote, lo que hace es soltar escamas, que son las que tengo en este cofre, que lo dejé acá, que lo habrán visto, que supuestamente, en esta versión no se puede, pero, supuestamente, cuando se pueda, nos permite craftear una armadura más fuerte que la netherite. Así que, guarda, o sea, es bastante poderoso tener este bichito. Destruir, te fortaleces, es tremendo. Y después hay otro mod que alegra que se no está acá, que es para el mar, eso está muy bueno, es como una serpiente, lo van a ver en la página que le dejo en el link, para que se lo descarguen, así que nada. Está muy bueno. Yo sospecho que por ser anti-lava, este bicho va a aparecer en el nether, pero, por la textura, eso, como que me, me hace dudar, porque tiene textura de hojitas y así, en el nether está todo muerto. Pero bueno, ese es el mod de hoy. Así que nada, chicos y chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar like, suscribirse y comentar. Recuerden, les traigo este mod incompleto, pero nada más para que lo tengan en cuenta, porque así nomás me encantó, está muy bueno. Así que nada, espero que les haya gustado. Y sin nada más que decir, me despido y les suerte con su vida. Adiós. ¡Suscríbete!